R-N-I-Y Tan lejos de ese paso, tan cerca del pasado Tan cierto es que no llego, como infierto mi legado Despierto cada noche deshaciéndolo andado Si se para que valgo, porque coño no lo hago Tan lejos de ese paso, tan cerca del pasado Tan cierto es que no llego, como infierto mi legado Despierto cada noche deshaciéndolo andado Si se para que valgo, porque coño no lo hago Otro día lejos del momento que añoro Si ser feliz es el pasado, me alejo, no es acercado Es imposible, pero sigo indagando, ver qué ha pasado La historia inconfundible, revive, con lo anotado Tengo tantos momentos atados a recuerdos y tantos intentos Alocados, anclados a un verso Cuántos universos existen, lo que quiero es saltando Ver quién sigue vivo en otros, ver qué pasa si falto Sé que nada de la nada viene, yo quiero ser suyo Una almohada y te siento intenso, eso sí que es duro La magia de Granada, mi ciudad nunca tuvo Sé de heridas, las entiendo, tío, nunca las juro ¿Qué procuro? No lo sé, lejos del placer, dudo tan oscuro Me volví que rendible y te si al nudo Sé que el desenlace es el cianuro Cuántos tragos beberé pidiendo que el fin se mío De hendido, mirando el cielo, lo sigo pensando ¿Quién da vida aleatoriamente? Yo sigo creando Como miras, cada línea brilla, sí que alivian largo Como miran cosas de la envidia, sé que están pensando El éxito cautiva, no lo tengo, ¿qué me estás contando? Bajo la calviva, mis movidas siguen resaltando Tal vez por eso crecen, me pusieron rango ¿Quién lo quiere cuando solamente queda ese sabor amargo? Lejos del recuerdo que tuvimos campo Hay veces que no hay más remedio que aceptar los cambios Hay situaciones en la vida que moldean tu canto Matizo el llanto sintiendo el futuro llegando No sé por qué motivo sigo en esto, caigo en el olvido Será que cuando escribo así me mantengo vivo Una pasión que mezcla sentimientos adictivos Donde la palabra siempre me hace estar activo Me siento naufragando en este mar del pretérito No tiene nada de simple, bien compuesto con su mérito Clérigos veneran estas letras en su séquito Yo evitando que mi cuerpo se quede esquelético Málida mi cara viviendo mi propia sátira Nunca es tarde para darte cuenta y ver la claridad Escapo de esa oscuridad y negatividad Mi yo del futuro me dijo cuál es la verdad Evita los problemas Diego y mantén ese fuego La vida es un regalo, muchos no lo ven sin estar ciegos Cuida de los tuyos y controla bien tu ego Ya lo entenderás, buenos días y hasta luego Tan lejos del ocaso, tan cerca del fracaso Tan frío es este invierno que mi pluma se ha secado Despierto cada día olvidando lo malo Son caros los halagos por el precio que yo pago Tan lejos del ocaso, tan cerca del fracaso Tan frío es este invierno que mi pluma se ha secado Despierto cada día olvidando lo malo Son caros los halagos por el precio que yo pago Buenos días y hasta luego 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 Yeah La frecuencia del recuerdo La mixtape Uh, chill, chill